¿Qué sencilla es la vida cuando tienes a tus padres cubriendo todas tus necesidades básicas, gustos o caprichos? ¿Pero estás preparado para estar por tu cuenta si te llegan a faltar algún día? Deja tú lo material que te otorgan. ¿Crees aguantar la pérdida de tus padres? Yo no. No quiero ni siquiera pensar en eso, así que mejor les presento a los hermanos Yuzuki. Ellos lamentablemente perdieron a su mamá y a su papá en un accidente hace años. Sin embargo, desde el hermano mayor hasta el hermano menor se acostumbraron a estas dos grandes ausencias. Obviamente el mayor de todos, Hayato, es quien se encarga de la casa de forma económica. A sus 23 años es profesor de preparatoria y ama de casa. Afortunadamente las tareas domésticas no son tan pesadas gracias a Mikoto, el segundo hermano mayor de 13 años. Se le da muy bien el limpiar, ordenar y lavar, a diferencia de Minato, quien es como el desmadrosito de los cuatro. Está aferradísimo a creerse el hermano mayor a sus 12 añitos. Quiere ser mejor que Mikoto y tener una buena opinión de su hermano Hayato. De hecho, a quien más impresiona es a Gakuto. Su pequeño hermanito de 6 años a quien quiere mucho y está orgulloso de que al fin vaya a la primaria. Minato trata de demostrar que es el mejor hermano del mundo. Saca sus ahorros para llevar a Gakuto al festival de fuegos artificiales, pero sin permiso y supervisión de sus hermanos mayores. Lo cual se arrepiente porque después de consentir de muchas formas a Gakuto, se le pierde, se lastima y llora. Afortunadamente, Hayato los encuentra gracias a su ausencia con sus amigos y por el chismoso de Mikoto. Los escuchó contar dinero por la noche, así que pensó que aquí estaban. Los cuatro hermanitos están juntos otra vez, así que dejan a un lado los regaños para hacer feliz al más pequeño. Este pequeñín no tiene muchos momentos vividos con sus padres. Al ser el menor, le es difícil mantener esos pocos lindos momentos que tuvo con ellos. Así que los mayores se encargarán de hacerle ver el mundo maravilloso que está fuera de la casa. Yo siempre me pregunté que qué se sentiría tener un hermano gemelo. Mikoto y Minato no lo son, pero están al borde de la línea de parecerlo. Estos dos hacían todo juntos, ir a la escuela, compartir habitación, lo que una madre promedio haría con sus hijitos de la misma edad. Pero la visión desde estos dos es muy diferente. Minato fue muy desmadroso desde pequeño. Además envidiaba en muchos sentidos a Mikoto y este también. Odiaba que su madre siempre le prestara atención a Minato en lugar de él. En su lugar estuvo Hayato, que siempre tuvo el sustituto de su madre, lo cual no es una buena, pues, otra vez la palabra sustitución. Pero su hermano mayor sí le otorgaba la felicidad y consuelo en el momento. Un día le regaló un robot en secreto. Obviamente el menor lo escondía de Minato, pero no sirvió de mucho porque éste lo encontró y lo rompió. A pesar de que había golpes entre estos hermanitos, Mikoto le dijo algo a su hermano que fue más doloroso que un pellizco. Después de desquitarse, Mikoto, con ayuda de Hayato, comprende el por qué su madre le pone más atención a Minato. No es que este pequeño esté más pendejo que el otro. Simplemente uno ya entiende lo que está bien y lo que está mal. Uno ya es capaz de leer y lo otro no. Así que si tú estás por encima de tu hermano, tienes esa linda responsabilidad de ayudarle a ser igual que tú. Son hermanos. Las envidias va a haber siempre. Pero el amor es lo que hace que el orgullo mutuo sobresalga de más. Hoy en día, aunque discuten y demás, Mikoto solamente le da por su lado a su hermano, pero también sigue manteniendo su relación con una hermandad al igual que Hayato lo hacía con él. Pero si hablamos de madurez temprana, eso enfocaría más a Gaku. Un día, Hayato no pudo llegar a tiempo para abrirle la puerta a su hermanito. Él salía antes debido al horario matutino del kinder, así que el vecino le abrió sus puertas. El pequeño llegaba a estar medio nerviosito porque sus hermanos dijeron en la cena que el vecino los acosaba visualmente. Total, fue una falsa alarma ya que él solo es un viejito solitario que perdió a sus vecinos y quiso ayudar a los hijos de una u otra forma. Gracias al señor Kojiro, Gaku aprendió a jugar este juego de mesa complejo y desarrolló el gusto por documentales y películas de épocas clásicas. Así, poco a poco, el hogar de este amable señor se volvió un buen refugio para Gaku y sus hermanos por si llegan a estar en ausencia de Hayato. Lo mejor es que la hija y los nietos del señor Kojiro vinieron a quedarse y así nuestro pequeño huerfanito formó una amistad con el pequeño Wata. Pero quien nada más no forma ninguna amistad es Hayato. Sea lista para ir a una reunión de excompañeros de la prepa, no antes sin darle instrucciones a sus hermanos. Aunque iba con un buen de nervios, platica con algunos viejos amigos y se convierte en el objetivo de unas lindas solteronas. Platican de sus oficios y presumen sus mediocres logros hasta que llega el turno de Hayato. No, pues mis hermanos esto, mis hermanos aquello, y así, ¿verdad? O sea, él solamente habla y sermonea de sus hermanos, cosa que provoca que las viejas estas, que solo anhelaban ser unas mantenidas, se burlen de que él parece un ama de casa con hijos desobedientes. Y pues no, así no. Él se va, pero desanimado. Por la calle se topa su vecina Saki, quien al final de su labor le invita a beber y ahí él aprovecha a desquitarse. No, hombre, es que no, que sería de mí si no tuviera a mis hermanos. Mi vida se la está comiendo mis hermanos y bla, bla, bla. Saki se toca el corazón diciéndole que sí. Así va a ser. Pero es algo de lo que se debe de lamentar o de esforzarse. Él contesta que puede ser ambas, ya que él consiente a sus hermanos a diferencia de lo que sus padres hacían con él. En la mesa solamente había arroz y agua. La casa era un mini cuartito y una sola tele. Con grandes esfuerzos laborales, sus padres cambiaron esta atmósfera física. Inclusive la familia se hizo más grande. Y ahora, los nuevos integrantes gozaban de lujos que Hayato no tenía. Por ejemplo, una cena diferente cada noche. Así que él quiere mantener eso. Quiere hacer todo por sus hermanos como lo hubiera deseado su madre. Pero eso no le quita el pensamiento de ¿qué sería mi vida si no tuviera la responsabilidad de criar a mis hermanos? La vida le responde de inmediato. ¡Feliz birthday! ¿Todo ahí? ¿Eh? Una vida sin hermanos puede significar más libertad, más fiestas, más comodidad. Pero estas pequeñas sorpresas hacen que uno se sacrifique hasta lo más grande solo por compartir un pequeño momento con la familia ¿qué es lo que más importa? Si eres hijo único, pues, gózalo. Actualmente, hay muchas cosas de las que normalmente un niño de 13 años se preocuparía por hacer. Minato y Yuta quieren hacer su guarida secreta, pero en este momento invitan a Yuta a una cita. Ahora lo importante no es la cueva, es arreglarla para que se vea linda, amable y perfecta. Minato está emocionadísimo por tratar de orientarla, pero Gaku sugiere que le pregunten a alguien con experiencia en chicas. Sí, Yuzuki. ¿Tú, cuando se vayan a un beso, ¿qué衣as se han vestido? ¿Ah? Ah, si no, 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 como Yuta es poco femenina, pues Minato ahí le escoge lo más bonito posible de su clóset. Ya bien emocionado cuenta el chisme a sus hermanos. No, es que Yuta ya tiene novio, se va a salir con él y así. No, pues pobre de ti, te va a dejar por irse con el novio. Estas palabras le dolieron a Minato, o sea, de la noche a la mañana ya no va a tener con quién jugar. Al parecer, te puedes enfermar al escuchar algo que no te gusta. Le dio fiebre solo por pensar en que su amistad con su mejor amiga terminaría pronto, así que después de recuperarse, se lleva a su hermano y a su otro amigo a arruinar la cita de Yuta. Minato decide que estará para siempre con Yuta, con o sin novio en el camino. Aquí le dan un mejor consejo, hazte novio de Yuta y asegúrate un lugar en su futuro. Obvio, esto lo dejó impactado y no se imagina que él y Yuta tengan una relación. Sin embargo, intente lo que intente, no logrará hacer nada ya que Yuta deja de hablarle por decisión propia y no solamente a él, sino a la mayoría. Su madre comenta que está deprimida por algo pero no sabe por qué. Ella hasta le mete duro el entrenamiento al karate pero el profe ya no la recibe porque no se concentra. Después de días de no conversar con ella, Minato se la topa cerca de su guarida y le pide hablar para ver a su antigua yo. ¿Qué es lo que tenía Yuta? Pues resulta que el novio le bajó la autoestima. Eres mal hablada, te sientas con las piernas abiertas, no tienes nada de rosa en tu closet, eres un pinche vato en un cuerpo de una linda chica. Pues que se vaya a la chingada, tú eres tú y punto. Y pues sí, sí, Yuta lo manda por donde vino y junto a Minato, Mikoto y este güey rubio que se me olvidó su nombre, le siguen a la construcción de la guarida secreta. Mikoto aún recuerda cuando estos dos se peleaban cuando se conocieron. Minato era quien seguía mucho a Yuta sin saber que era una chica. No fue hasta que las normas de la escuela la forzaron a usar falda y pues ahí está, tal para cual. Pero ya tuve suficiente de Minato así que vámonos con Gaku. Hay una reunión bimestral en la escuela pero no quieren molestar a Hayato porque Hayato está trabajando y no es como que su responsabilidad, ¿verdad? Así que junto con Wata y a su viejo vecino hacen un trato en secreto, ocultar el recado escolar. Pero ándale, estos dos andan de metiches y los descubren y ya por la noche mientras Gaku se ducha con Mikoto, Minato roba el recado de su hermanito. Hace un plan junto a Mikoto para ir al aula de Gaku pero después Hayato también asiste porque un compañero le pasó el recado de la junta en el kinder. Se rompió el plan de los tres. Pero para Gaku pues fue una gran sorpresa. Disfrutó la visita de sus hermanos, solo que al llegar a casa empezó a llorar porque cree que ocasionó muchos problemas a gente ajena a su asunto. Y pues sí, pero pues que tiene. Sus hermanos moverían cielo, mar y tierra solo para ver su linda e inocente sonrisa. Pero esto no fue así desde el nacimiento del cuarto hermanito. En la recién llegada del bebé Gakuto, Minato le daba miedo y asco hasta que interactuó más con él. Desde ahí, estos dos eran casi inseparables y desde ahí hay ciertos celos en Mikoto. O sea, este tiene hermanitis por este y este por este. Y aunque el maduro y pacífico Mikoto se crea el mejor por ser alguien tan tan bien acá, se da cuenta que Gaku es similar a él, pero superior. Es más consciente de sus acciones, es más filósofo y también sabio. A consecuencia de esto, pues Mikoto trata de meditar para aceptar la dicha de su hermanito ya que los ama a todos por igual. Mikoto puede hacer lo que tú quieras, pero su debilidad es Minato y la de Minato es Gaku. Así de simple. En un nuevo día, la familia de enfrente se irá de vacaciones y se despiden de los hermanos Yusuki. O bueno, solamente de estos tres porque el mayor está ocupado. ¿Ahora? ¿Hayato-kun? Eso es, en realidad... ¡Hayato! ¡Hayato está en un coche! ¡No, no, no! ¡Hoy saludable! Bueno, así que digas ¡Uy, qué saludable es! Pues no, ¿verdad? Pero bueno, al menos no en estos momentos porque está resfriado. Lo bueno es que es sábado. Lo malo es que los hermanitos no podrán salir a jugar. Pero meh. Ellos quieren cuidar de Hayato. Luego de que Mikoto hace esta mamada de taparse la cara como Akutakawa, Minato acompaña a Hayato a una clínica donde es atendido por el doctor Simi. Le receta algo básico y Minato es muy exigente con los cuidados de su hermano mayor. Lo manda a dormir, le recuerda el horario de su medicina y hasta le compra los alimentos adecuados para su pronta recuperación. Aún así, su fiebre no bajó por los próximos días. Hayato se levanta para ir al gym de su casa y al verlo en este estado, Minato cree que se le va a morir y ahí mismo llama a su vecina interrumpiéndoles las vacaciones para pedirle ayuda. Al llegar del paseo, Saki lo lleva en chinga a un hospital y después de cinco días, Hayato enflacó pero se alivió. También contagió a Saki y a Mikoto pero este último se alivió en un día por tener muy buenas defensas. En un evento comunitario, le regalaron un diario a Gaku. Mikoto le recomienda anotar acontecimientos y pensamientos. Durante varios días, recopila datos sobre el clima de sus actividades y de sus hermanos. Cada uno lo ve de forma distinta. Minato lo ve como un angelito, Mikoto como un señor muy sabio y Hayato como un nieto. Una hoja en blanco se vuelve como la más especial debido a que anota lo que los cuatro hermanos hacen cada mes, visitar la tumba de sus padres. El pequeño sí extraña a estas dos importantes figuras familiares. Admite que le hubiera gustado tener más recuerdos de su mamá y de su papá al igual que el resto de su familia. La mayoría que no conoce les da lástima por no tener a sus padres. Pero él no se desanima. Tiene a sus hermanos mayores. Cada día se hace un recuerdo nuevo que anotar y su felicidad en lugar de disminuir aumenta en compañía de Minato, Mikoto y por supuesto Hayato Yusuki. Así termina el anime de los cuatro hermanos huerfanitos de la familia Yusuki. Sinceramente no es lo que esperaba. Sin embargo tampoco me disgusto. Sí me fastidió que la mayoría de capítulos como que se enfocaban en Minato. Pero está bueno sí está bonito. Yo lloré en varios. Así que mejor pasamos a los aprendizajes esperados. Gaku al mostrar una pasividad y tranquilidad al mismo tiempo muestra sabiduría e inteligencia. Más que ser el pequeño de la casa quiere creerse ya casi como un niño grande e independiente. Aprende que no está mal en comentar ciertas cosas que creas que lleguen a incomodar a los demás. Neta di lo que piensas di lo que sientes y no te aguantes diokis. No cargues con la ansiedad en tu mente y la incomodidad en tu pecho. Habrá gente que te apoye y que también no. En estos casos hay que ser egoístas porque muy pocas personas te van a entender. Al igual que Minato debe aprender el significado de la palabra efímero. No todas las amistades pueden durar. La familia ya lo aprendió y sabe que la familia tampoco es eterna. El querer crecer rápido es un capricho de la infancia. Yo de niña era igual y decía ya quiero ser grande para tener boobies, usar tacones, vestidos, maquillaje y ahora y ahora yo extraño mi vida de niña porque siendo un niño te pierdes entre las verdades de la familia. El dar el salto al mundo adulto te abre los ojos y la mente de una forma que dices güey, no, no. Lo bueno es que a él no le ocultaron la verdad de la ausencia de sus padres. La infancia es un momento en que se debe de disfrutar sin saber el significado de lo efímero. Puede llegar a ser que sí, ¿verdad? Y sé que quien vea esta parte del vídeo la infancia es un momento en el que se disfruta sin saber el significado de la palabra efímero, ¿verdad? Y pues, bueno, a quien haya llegado a esta parte del vídeo tal vez me entienda. Por parte de Mikoto también se salta esta parte. Un preadolescente que se enfoca en querer ser el ejemplo de un hermano mayor. Muy bien, pero no debería seguir siendo un envidioso que solo se encierra en su burbuja de hermandad. En todo el anime no se puso a pensar ¿qué es lo que va a ser de grande? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué piensa ejercer en un futuro? No sabe, no lo piensa, no se preocupa y aquí es donde se empieza a dejar de ser un niño para saber a qué punto de la vida te vas a enfocar. Si no, la vas a tener muy difícil en un futuro no muy lejano. Kayato, aunque tiene un trabajo que le permite alimentar a cuatro bocas, con la mano hice tres X. Les pregunto, ¿creen que lo disfruta? ¿Disfruta la vida de ser un profesor? A lo que nos dio a entender, no. Lo que más disfruta no lo tiene porque tiene que cuidar a sus hermanos. Lo bueno aquí es que hay pequeños detalles que contándolos lo hace parecer como un gran reconocimiento por su esfuerzo. Kayato hace un excelente trabajo como hermano mayor, se lo reconozco, como la mayoría también, pero debe dejar de ir el ¿qué tal si esto? ¿qué tal si aquello? ¿qué tal si te dejas de mamadas y te pones a dar en marcha a algo que te haga feliz? Algo que te haga sentir satisfecho del día. Ok, las responsabilidades y tiempos lo harían, entiendo. El hacer un espacio en tu horario para hacer lo que más te gusta te hará sentir y ser más interesante, más proactivo, más satisfecho, más feliz con tu misma rutina de todos los días. Pero espero que te haya gustado este video y si no te ha gustado pues dímelo. No lo voy a cambiar pero pues no te guardes nada en tu mente te lo acabo de decir. Así que me despido. Bye, bye, vi. Bye, bye, bye.